Hablamos de 3 billones a la baja como estimación anual del dinero sucio. Y este dinero sucio ahora mismo participa y profita a oponentes económicos. El fraude es solo una componente de la economía. Y ahí lo que encontramos es la pluridisciplinaridad. Es siempre difícil conseguir que varias competencias se unan y puedan colaborar. Y es lo que hemos pedido y buscado desde el principio ahí en la UPV. Y después, evidentemente, hablamos de más que de detectar el fraude, prevenir y aprovechar. Aprovechar las innovaciones tecnológicas. Es todo el desafío que necesitan, digamos, las competencias que encontramos en una universidad. Una de las propuestas que hacemos es esta. Es asegurar que cuando alguien toma una cuenta, abre una cuenta en criptomoneda, pues se asegura que los fondos que lleva en criptomonedas vienen a nivel local, conocido como relacionado con sus ingresos. Asegurar que no son de otros ingresos. Y después asegurar que cuando siguen, pues eso permitirá a los que lo reciben estar tranquilos sobre el origen. Es decir, si pensamos en un modelo donde no damos a una entidad central en Suiza, por ejemplo, la responsabilidad de asegurar el origen de los fondos, sino que a cada ciudad, cada ayudamiento, existe un referente. Eso permite que sus datos personales se quedaran aquí y no que se mueven. Y que hasta entidades en Suiza no conocen su verdadera inédita, si no saben que está relacionado con el país donde tiene sus recursos y que habrá sido verificado localmente. Sí, de verdad, lo que me importa más de todo es la objetividad. Es que contemplan de verdad los efectos que pueden tener. Si crean, pues, que no tienen un papel contendente en tema de defensa económica, que lo exprimen, pero antes de todo, que no dejan, que no menten haciendo pensar a los ciudadanos que no tenían un papel que juegar. No se habla de independencia de la justicia aquí. Es un tema muy tranquilo, muy claro de la extradición, donde antes que la justicia tiene que exprimir, toca a los políticos. Y ojalá, espero, que no intenten hacer creer que no tenían nada que opinar. Gracias.